El martes pasado, el 10 de septiembre, fue imputada por el doctor Cácero Olivera, a quien agradecemos el trabajo encomiable también que viene haciendo en la causa, tanto en los hechos que la tuvieron como víctima a Rosalía Alvarado como a María Belén Duet, por corrupción de menores y abuso deshonesto, esto todo en contra de Noemí Alvarado, contra Daniel Pache, más allá de haber elementos suficientes para reprocharle penalmente, fue archivada la causa porque en el transcurso de las mismas falleció, recuerden. Sí, es histórico en cuanto al tiempo, incluso a nivel país, de la información que tenemos recolectada, entendemos que, acuérdense que son hechos del año 1979 al 86, son los hechos más antiguos en el tiempo que van a ser juzgados, porque así esperemos que termine esto en un juicio oral y público donde esta persona reciba una condena. Por otro lado, entender que este caso fue orientando el precedente jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia, en el caso Núñez, como ustedes lo conocen, de modo que fue pionero por la lucha que tuvieron ellas como víctimas, tanto Belén como Rosalía, los familiares de ellas, insisto, todos los movimientos sociales y feministas que apoyaron desde el primer momento esta lucha por la verdad y por la justicia. Estamos contentas, hoy venimos a celebrar eso y bueno, esperamos que poder llegar pronto a un juicio oral donde se sepa la verdad y donde podamos decir, al fin, justicia. ¿Fue muy difícil el camino para llegar hasta acá? Y sí, pasamos por todo y seguimos pasando, digamos. No es fácil atravesar este horror, pero bueno, salió, lo pudimos decir y bueno, estamos luchando y como dice Paulo, esto es posible porque no estamos solas, porque hay un movimiento, porque es una lucha colectiva y bueno, y eso nos sostiene. Estos logros son de todos. Estos logros son de todos.